El mundial es no solamente tener las ganas, sino también tener dinero, también tener tiempo. Yo creo que este año ya era el año de si se puede, si no, no. Creo que en ese momento cuando todos dijimos ya lo soltamos, se dio. Nos dimos cuenta que también cometimos muchos errores y aprendimos de eso y dijimos no, esta vez no nos va a pasar lo mismo, vamos a enfocarnos en esto, hagámoslo. Esto significa evolución. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que todo el mundo sepa que el Gran Rojo está en la casa! Bueno, mi nombre es Jair Fonseca, yo soy director, entrenador del Club Titanes. Mi nombre es Angélica Viviana Fonseca Monroy, vivo en la ciudad de Duitama, tengo 34 años, soy contadora pública, hago parte de la parte administrativa y, digámoslo así, gerencial del Club Titanes. También soy porrista, soy porrista hace muchos años. Como inició la idea de Titanes, fue en el 2004, cuando tres entrenadores en especial, el profesor Jimmy, la profesora Aura y mi mamá Nancy, dirigían algunos de los equipos de Duitama. Éramos equipos colegiales. Los exalumnos y algunos alumnos presentamos un tryout y ahí empezó todo, todo empezó un 27 de noviembre. En algún momento con mi hermana, con Viviana, nos hicimos cargo del club del gimnasio y se empezó pues a trabajar de ahí para allá, que somos como los que estamos a la cabeza del club en este caso. Todo inició con la gimnasia artística. Ella ama la gimnasia artística, pues a mí me, digamos, me lo transmitió. El tema del porrismo, yo pienso que ella fue la que lo trajo a Duitama como tal. El ver los videos de los equipos de Estados Unidos fue lo que pues me cautivó. Dije, wow, yo quiero hacerlo como ellas, sino que pensaba, ¿por qué lo que hacemos acá no se ve así? Yo era aún muy pequeña. Yo desde chiquita solo me divertía. Ella pues nos hacía qué hacer, era la entrenadora y pues obviamente ella era la que mandaba y pues igual mi mamá. Eso sí, lo que tenía que hacer era dar ejemplos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo que se hizo fue una acumulación de preparación general, donde preparamos el cuerpo para poder estar a punto para lo que se va a vivir, porque pues una coreografía para un mundial, ejecutarla no es tan sencilla. Tu cuerpo debe estar al máximo en cuanto a fuerza, flexibilidad, velocidad de reacción, etc. Tantas cualidades que aunque no es que no se hayan venido trabajando, pues como que se enfatizó más en esa parte. Necesitábamos personas que supieran cómo es y ahorita pues las personas que se apuntaron para este reto tienen muy claro cómo son las cosas. Nosotros no tenemos que decirles nada, ellos saben cómo se tiene que hacer. Entonces empezamos ya después de que nos dimos cuenta de que habían visas, había tiempo y habían ganas. Después de cómo quedamos ahí al final, ya lo dejamos ahí claro. Uno, y dos, quedamos que vamos a trabajar para la patada doble de frente, sin ese cuartico que hacíamos. ¿Sí? O sea, la primera parte va hasta antes del mortal adelante con medio. Sí. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, uno, tres, cinco, dos, siete, uno, tres, cinco, dos, siete, uno, tres. Siempre hemos querido como que las personas que están en nuestro círculo, en el club, les vayan. Es evidente que nosotros en cuanto a Boyacá en el nivel seis, no hay un equipo por ahora en ese nivel, inclusive en cinco tampoco lo hay. Entonces que tengan las habilidades para poder estar con el equipo que queremos ir al mundial, que es el nivel seis. Es muy complicado, es muy complejo. Eso nos hace buscar en otros lados, en los lugares donde también la competencia es fuerte, este nivel seis. Y uno de los lados es, pues, Bogotá. Y pues que cumple la parte de que no es tan lejos. Hola a todos. Nosotros somos el PAN, el PAN, que somos de Bogotá. Estamos muy felices de estar acá. Estamos en el proceso desde el año 2020. Edu fue parte de esta familia hace mucho tiempo. A Paula con nosotros hace bastante tiempo acá. Y pues, yo feliz. Yo creo que ellos también están muy contentos de poder estar acá, de poder hacer parte de este equipo tan grande, tan maravilloso. Y pues, muy felices por la representación que vamos a hacer. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres. ¿Qué vas? Porque si a veces sale, pero hay que dar el paso, mirarse, porque dependemos de ustedes dos. ¿Sí? Porque ellos se están ubicando, los del PEP se están ubicando por ustedes. Entonces, pilas, porque si no, otra vez la pirámide queda así. Y eso se ve terrible. Cuando queda bien, se ve excelente, pero... ¡Va! ¡Va! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Nosotros ahorita en la coreografía principal, pues ya tenemos el equipo completo. Dentro de ellos está Steven y Christian, que están haciendo parte prácticamente del equipo de la titular. También tenemos en la suplencia ADR, que está intentando recuperarse del tema de la cirugía. Va muy bien, pero sin embargo hay que esperar, porque pues, como nos comenta nuestra fisioterapeuta, ahora es depende del cuerpo de ellos. En este momento estoy en proceso de recuperación. Tuve una fractura de rótula y pues realmente me estoy reintegrando al equipo para poder ir a bordo. Ahí hay como un caso que puede presentarse y es que si él logra mejorarse para poder hacer habilidades que aporten aún más, un poco más al equipo, pues él está en esa tarea de poderlo hacer. Si no, pues ya tenemos el equipo, que son ellos dos. Cris, por ejemplo, es nuestro porrista, digámoslo así, literal, él tiene la energía al cien. Titanes de Colón. Un, dos, tres. Él es la persona que siempre está ahí subiéndonos la energía, dándonos confianza. Calmado, vamos, calmado, seguro. Otra cosa importante también es que con mi hermano siempre hemos valorado el tema del esfuerzo, de la dedicación. Decimos cuál es el objetivo y lo hacemos por el equipo. Entonces cuando empezamos a tomar esa clase de decisiones, Jair siempre me mira y dice, esta es la peor parte, es la peor parte. Es la peor parte, 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 es la peor parte. De un tiempo para acá, creo que también es por mi edad, sí me preocupa mucho todo. Uy, yo acá, desde acá, es que ahí sí siento que ni siquiera puedo hacer esto, me toca hacer. Cuando era más joven era mucho más fácil y ni siquiera se me venía a la mente que alguien se fuese a lesionar, es más, muy pocas personas se lesionaban, supongo que también es porque nuestro nivel ha aumentado. Cuando era muy chiquita, a mí me gusta dibujar mucho y no para dibujar, entonces nunca tuve un descanso en el brazo y lo esforcé demasiado, me dio una picotilitis. Todo empezó acá y luego empezó a formarse todo mi brazo hasta llegar a la pura espalda. Todo este lado derecho está un poco loco, ya estoy mejor. Antes no podía ni siquiera poner el brazo, me dolía demasiado. Geraldine ha sido la única que me ha ayudado en serio a que me pase. Creo que es por lo que ella es deportista también y entiende más o menos las cargas que tengo y todo eso, entonces sabe qué hacerme en el momento. Hace tiempo tuve una lesión en la rodilla, me saqué una resonancia, la primera que me hice, pues no salió con algún tipo de, digamos, de lesión. Ya el año pasado es la que hice, pues salió con el ligamento cruzado roto y tengo un menisco roto. Gerald, nuestra fisioterapeuta, ella es la que me lleva el proceso como qué puedo hacer, qué no puedo hacer. La lesión, pues que no, ojalá no sea lesión, sino la dolencia, comenzó el martes en el gimnasio. Solamente fui a calentar en la trotadora y comenzó el dolor. Más que todo me estresa es pensar que ya estamos cerca a la competencia y comienzan las dolencias. Pero pues nuestro oficio es genial, o sea, ella siempre nos dice qué hacer, que tranquilos, que seamos inteligentes. Hay que ser muy inteligentes y cuidarnos. Dormir bien, comer bien, ir al gimnasio. Son actividades aparte que tenemos que tener muy presentes para cuidar nuestro cuerpo. Y se ven el hilo estético un poco alto y no caí bien en la resección. Entonces la red ya me ha descansado, me voy a arrebatar un poco. ¿Están casas? ¿No se movió? ¿Tú o ella? Hola, otra. Hola, otra. ¿Ven a la descanza? Ya hemos quedado el baile. Sí. ¿Puedes hacer un problema? Sí. ¿Cómo las llaves? No, pues no me dolió sin esteteño, pero sí, entonces sentir como el rebote. Salimos de la zona de calentamiento, muchachos. ¿Reciénes? Claro. En este momento, pues yo soy la persona que acompaña a todos los deportistas. Tengo casos muy específicos, pero yo podría decir que a todos los he atendido en algún momento. Somos un deporte de alto rendimiento, de mucho impacto. No sé por qué me tiene penales. Se alcanzó a desencajar. ¿De qué? Sí, se me alcanzó a desencajar. ¿De la rodilla? Y está doliendo ahorita, empezaba yo más. ¿Entonces? ¿Cómo me va a poder hacer? Tuve una lesión de rodilla hace tres años más o menos, y desde ahí pues he tenido competentes para hacer la gimnasia. ¿Cómo te sientes? O sea, que obviamente gimnasia no va a hacer. No, no. He pasado por el proceso de tener varias lesiones, sé lo que significa, sé lo que se siente, sé lo que se siente hacer gimnasia, sé lo que se siente hacer partners. Entonces, saberlo desde lo que yo siento me ayuda a guiarlos a todos. ¿Cómo te sientes a la camina? Muy bien. ¿Sí? ¿Crees que puedes hacer la acrobacia? Sí. ¿Solo la acrobacia? Sí, lo creo que. Sí, por eso no hay problema si no la puedo hacer. Sí. ¿La acrobacia? Porque acuérdense que eso les iba a decir ahorita. Ahorita le digo lo mismo. No se alezguen tanto si ven que pronto hay algo que aún no sale. Entonces, por ejemplo, yo ahorita no me siento tan fuerte como ayer, entonces estaría hoy a hacer 10 kilos, no pasa nada. Esto no, porque otra vez vuelve y siempre que... Entonces, ¿todo está bien? Sí, es lo que eso les iba a comentar. El entrenamiento hoy no es una prueba, ¿sí? Es un entrenamiento, precisamente. Y vamos en nuestro proceso. Qué pena que lo diga, pero que nos estén grabando. No cambian las cosas, ¿sí? No tenemos que probar nada en este momento. Tenemos que seguir con el trabajo como lo veníamos haciendo, ¿sí? Y ustedes mismos lo saben que todo lo que ha pasado de violencias, que no sé qué es, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, porque ahorita que estamos, entre comillas, lejos del momento de competir, es donde nos tenemos que quedar un poquito más. Y nos hemos dado cuenta que si ha pasado de pronto, en este momento algo pequeño, ha sido por los mismos deportistas, por el mismo, de pronto, ego competitivo que uno tiene en ese momento de estar allá. Los procesos nunca son lineales, no es escalón, escalón, sino siempre para llegar al punto máximo necesitamos dar una sobrecarga y luego caer un poco. Entonces, esos momentos en donde caen las lesiones, en donde nos sentimos cansados para volver a readaptarnos y subir un poco más. Y aunque los entrenadores les liberan la carga, ellos quieren mostrar más, quieren hacer más, y a veces se les olvida de pronto pensar un poquito más adelante como el siguiente fin de semana me toca entrenar, me toca en titanes, entonces debo medirme. Sé que también es complicado y pues lo están manejando. Somos unos viejitos con mucha experiencia y sabemos cuándo lo pones, cuándo no, cuándo este sí, me siento bien, este es, pueden entrar muchas palabras, no, eres tú, eres tú, no te dejes, no te dejes afectar. ¿Y tú estás? Los dolorcitos son normales, igual hay que prestarles atención para poder estar bien, entonces, agua fría, estiramientos, foam roller, todo lo que es de recuperación para el otro fin de semana. ¿Listo? Listo. El día de hoy pues tenemos nuestra cita con la DOC. Así que vamos a empezar a escuchar qué pasa con el cuerpo para entender qué emociones están habitando. No dejes que te aplaste, sácalos, es el momento. ¡Me encanta, no me quiero! ¡Sácalos, aplástalos, písalos! Porque los que saben, los que llevan años, saben que el trabajo en equipo es el que gana. Estrellitas existen muchas acá en Colombia, que les toca irse a que los vuelvan un equipo en Estados Unidos. Y yo volteé a mirar a Gerald y le dije, él está de mal genio y me dijo, está de mal genio. Porque no tendré las tiras de algunos de ustedes. No tendré el partner de algunos de ustedes. Pero esto no me gana. No me gana. No te pasa que no me gana. ¡Guau! No te pasa. No te pasa. Gracias.